Como andan gente, estamos un día más en la CGG y bueno, ya saben, lo primero que tienen que hacer cuando vienen a la página, van en Deposit, van acá donde dice Promotion y utilizan el código URIEL que les va a dar un dólar gratis para que apuesten. Y además si quieren depositarlo, utilizan el código URIEL, van a tener todos estos modos de depósitos y les van a dar un 5% más en su bono de depósito, tienen todos los bitcoins, las cripto, tarjetas de crédito, Paypal, así que ya saben, si quieren depositarlo, utilizan el código URIEL. Y bueno, el día de hoy tenemos 400 gemas, son alrededor de 250 dólares creo, si no me equivoco, 260, y bueno, vamos a empezar con la ruletita. Bueno, no vamos nada con la ruleta, vamos con esto porque está caída creo que la ruleta, a ver, esto vale 44 dólares, 89, no entiendo mucho esto así que, no, tenemos que ver. Bueno gente, ahí se metió un bot, estamos contra IngoCogno, estos somos nosotros, somos teams, así que si sacamos más, uy, mirá, sacamos un cuchillo ya de entrada, ya esto es nuestro. Entre los dos estamos haciendo esto, somos un team, encontré este otro team. ¿Otro cuchillo? Ah, la mierda, boludo, estamos sacando locura de profit. ¿Qué mierda está pasando tú? A ver, nada, si yo se me llegaba a salir una locura. Ah, ganamos, este es el, ah, no, ah, mirá esto, esto está muy bueno. No tengo tan pocas posibilidades yo. Nah, y no tiene una mierda. Nah, la verdad que no entiendo una mierda. Bueno, nos metimos uno de 6,40 monedas, antes perdimos la concha de mi madre, me mató el mental, seguramente vamos a perder acá también. Pero entramos hecho mierda, ya nos están violando. La verdad que me mató el mental la cosa anterior, boludo, la batalla anterior, no sabía cómo era. ¿Cómo puede ser que él tenía tantas posibilidades y yo tan pocas y yo saqué dos cuchillos? Eso no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo, la concha bien de su madre, a ver si salga una red line. Hijo de puta. Este no sé si es team o no. Ah, claro, sí, normal. Estamos ganando por ahora. Él sacó esa red line. Uh, bueno, nosotros también, ya está, ganamos. Ah, no sé qué, no sé, saquen un... Una Dragon Lore de estos culeados que son capas de ese, boludo. Ah, ganamos, ganamos. Y nueve... La... La Sanin Leo, boludo, antes no valía nada comparado con lo que valía ahora. Es increíble. A ver. Terminal 150, bueno, vamos con esta. Bueno, empezamos, eh. Metido dos bots. Esto es terminal, uno con... Todos contra todos. Todos contra todos. Digámoslo así. Bueno, sacamos un cuchillo. Yo saqué el más caro. No sé hablar. Tengo mocos, así que... Es para entender. Por eso no puedo hablar bien. Y sacamos otro cuchillo también nosotros. Él sacó uno de 104. A ver, 150 dólares de caja, eh. No es la gilada. Es plata. A ver, sacamos otro cuchillo. No, acá el que gana se lleva toda la guita, eh. Se la lleva toda en mano. Nosotros venimos ganando 217 dólares. Uf, esa es cara. Uf, esa es cara. Acá sí. Acá el que gane... Se la lleva toda. Son 200, 500, 50... 680 dólares. Casi... 700. A ver. A ver si ganamos una, boludo. ¿Por qué tiene tantas posibilidades este culiado? No, boludo. No, se pone bien a la concha de su madre. Tiltiante, chabón. Qué tilteante. ¿Qué es esto? Encima no anda la ruleta. No sé qué le pasa. Ahora sí. Bien. Vamos a la ruleta que no es nuestra. Vamos a darle 20 dólares al... La gallina. Y 50 a este... 50 y 20. Si sale la gallina, estamos locos. Pero mal, eh. Ahora sale la gallina que salga... No, no. Se va a quedar en esta mierda. Mierda. Concha de mi madre, loco. Todo me va a salir mal. Todo, todo, eh. Todo. Vamos a tirarles 10 al verde. Y 39.27. ¿Qué hacemos? ¿Que se repite esto? Se repite. Para mí se repite. Puede ser que no salga la gallina en esta, boludo, eh. Me corto la chota. ¿Por qué puse 27? Si me quedan 12 ahí. Cualquier cosa, algo. Miren, 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 salió, salió. Salió el CT. ¿Cuál le tendría que haber metido más? No sé por qué metí 27 nomás. No, 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 no entiendo. 10. Al verde. Vamos a meter 46. Ah, dale. 46. 46,27 al... Vamos a ir que se repite. Vamos a ir confiando en el CT. En el puto CT, tío. A ver. Estoy con los parlantes y esta mierda se escucha fuerte. No, mira vos. La concha de mi madre. Ay, qué paja, boludo. 10. A este. Y vamos 50. Sí, para meterle 20 a la gallina. 20 a la gallina. Confío en la puta gallina. No sale así mucho. En esta fila, por lo menos no salió. Salió dos veces el verde. Lo que agarraron es ese guillo de verde. Están... Totalmente locos. No olvidemos que la gallina paga por 20. Y no, se pasa. Se pasa esta sobrete, boludo. Vamos a seguir apostando a esto. Hasta que salga la puta gallina. O perdamos toda la mierda. Vamos 10. Y... Por 2. A la gallina. Nos quedan 5. 50 gemas, eh. Estamos en la mierda. Nos tiene que salvar alguna de estas dos cosas. Porque si no, estamos en la puta mierda, tío. A ver si sale la... Puede llegar la gallina, eh. Puede llegar la gallina o el verde. El verde. Sí. Qué locura, boludo. Cualquiera de los dos que saliera... Eran 140. Así que estamos bien. Bien, 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 bien. Recuperamos. Vamos 20. Vamos... 20, no. Vamos 30. 30. A la gallina. Solo la gallina. Confío en la gallina. Confío en la gallina. Tendré que apostarle 10 al verde. Pero no, no, no. No creo que vuelva a salir. No vamos a tener tan mala suerte que vuelva a salir. Vale, vamos a confiar en la gallina. Si sale el verde, me corto la chota. La gallina, la gallina, la gallina, la gallina, la gallina, la gallina. La gallina, la gallina, la gallina. ¿Cómo remontamos, boludo? Con la ruleta esta. Por Dios. Ya saben, si quieren depositar, tienen acá, utilizan el código URIEL, que les va a dar un 5% más en su bono de depósito. Y si quieren un dólar gratis, vienen acá abajo, dicen el código URIEL, que les va a dar un dólar gratis. Nos vemos y muchas gracias por ver el video. Quiero que le pongan música pa' que... Baile hasta abajo la bebé. Le dimos par de botellas. Y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiero que le pongan música pa' que... ¡Gracias!